Se disputó el pasado domingo en las instalaciones del Santa Clara Fútbol Club, fue en la cancha principal el primer torneo de fútbol femenino en Santa Clara de Buena Vista. Lo organizó el grupo de fútbol femenino del Santa Clara Fútbol Club y fue con la presencia de seis equipos de la región en un torneo disputado. Todos contra todos, donde se jugaron cinco rondas y cada partido fue de 15 minutos por tiempo alrededor de las 10 y media. Comenzó la jornada y la actividad con la participación de equipos de la ciudad de Rafaela, como fue el equipo de Diamante, Atlético Pilar, Angélica, Don Ángel de San Carlos, un equipo de la ciudad de Galvez, además del equipo local de Santa Clara y las chicas de la localidad de López. En un encuentro, en un torneo, en realidad que tuvo una muy buena concurrencia de público a lo largo de toda la jornada, se extendió hasta alrededor de las 10 de la noche. El torneo se lo llevó el primer puesto fue para el equipo Diamante de Rafaela, segundo puesto para las chicas locales del Santa Clara Fútbol Club, tercer puesto para San Cayetano de la localidad de López y cuarto puesto para Angélica. Diamante le ganó 2 a 0 a Santa Clara para llevarse el título y por supuesto argentino, las chicas de López, le ganaron por 1 a 0 a el equipo de Angélica. Gran torneo de fútbol femenino desarrollado en el Santa Clara Fútbol Club, fue el primero de este año, seguramente no será el último para este grupo de fútbol que se formó hace muy poquito tiempo y tiene programado seguir compitiendo para la institución Santa Clarina. Gracias por ver el video.